Mi querida familia, Fundación Casa de Oración María Inmaculada de nuestro canal YouTube. Hoy quiero que comprendamos el gran poder que tiene la sangre de Cristo para derribar, destruir, aniquilar, pulverizar toda atadura, cadena, maldición, toda fuerza negativa que venga en contra de nosotros. La sangre de Cristo vence todo mal. Por eso yo te invito hermano, hermana, que hagamos esta oración mínimo 21 días. Si a los 21 días no han conseguido todas las bendiciones que están pidiendo, repítela, repítela y va a haber la gloria de Dios. Ojalá todos los días no paráramos de hacer esta bendita oración que es tan poderosa y recomendarla a muchas otras personas que están pasando por grandes necesidades para que quede derrotado el enemigo. Quiero invitarte hermano, hermana, a que coloquemos aquí en esta oración, en los comentarios, una frasecita para que esto nos apoye, nos ayude a tener más ánimo, de seguir colocando cada día más videos de oraciones, predicaciones, música, para llegar al pueblo de Dios, al mundo entero. Porque sé que son millones de personas que han recibido milagros a través de nuestros videos que hemos subido a nuestro canal. La frase que quiero recomendar o la que quiera colocar puede ser esta. Señor Jesús, te doy gracias porque soy libre de toda atadura, de todo mal, porque la sangre de Cristo tiene poder. Ahora, mi querido hermano, hermana, si tiene alguna petición especial, aquí el Ministerio de Intercesión todos los días ora por las peticiones que nos envían a través de este número de WhatsApp al 304-20-56-74 o al correo electrónico fucomin.com. Mi querido hermano, hermana, les habló Consuelo Cuesta desde Bogotá, Colombia. Que el Señor los bendiga. Oración de sellamiento Yo me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su señorío. Me ato a su santa voluntad. Me amarro con los lazos infinitos de su misericordia. Abro mi corazón de par en par para que penetre e invada todo mi ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales. Yo sello mi corazón para que con su sangre preciosa sea limpiado de odios, resentimientos, temores, angustia, soledad, tristeza, dolor y otros malos sentimientos. Yo sello mi espíritu en la sangre preciosa de Jesús. Yo sello mi alma en la sangre preciosa de Jesús. Yo sello mi mente y voluntad en la sangre preciosa de Jesús. Yo sello mi pasado y mi presente en la sangre preciosa de Jesús. Sello con la sangre preciosa de Jesús a mis hijos. Diga sus nombres. Para que ante el sello poderoso de la sangre de Jesús huya toda fuerza del mal. Aplico la sangre de Jesús sobre mi casa, los que habitan en ella. Derramo la sangre de Jesús en mi trabajo, en mi negocio, para que queden sellados y ninguna potencia del maligno pueda hacerme daño. Amén. Oración de la sangre de Cristo Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesucristo, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Señor Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestra casa, todos los que habitan en ella, nombrar a cada una de las personas. Las personas que el Señor enviará a ellas, así como a los alimentos y a los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe, cubrimos con su sangre toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día. Las personas, las empresas o las instituciones con quienes vamos a tratar. nombramos a cada una de ellas. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Escúchanos, Señor, atiende nuestra oración, inclina tu oído, responde no. Levanto mis manos. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Hoy me cubro con tu sangre y sello todo mi ser, líbrame del hambre y de cualquier escasez. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre tiene poder, tu sangre sana, tu sangre limpia mi alma y protege todo mi ser. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Ven, sangre redentora, transforma hoy mi hogar, quiero ser liberado de toda influencia del mal. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Rocíame Jesús con tu sangre redentora, te entrego todas mis deudas para alcanzar a ser la victoria, sobre cualquier atadura que me aflige y me destruye, trayendo sobre mi vida toda clase de amarguras. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Fluye sangre redentora, fluye sobre mi vida, apartando de mi negocio o mi casa, toda fuerza opresora que no me deja dormir, ni tampoco ser feliz. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre redentora destruye toda maldad, hoy te pido que me ayudes en esta necesidad. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Hoy te pido que construyas las áreas afectadas en mi vida pasada, sanando en mí las heridas que dejaron como cascadas una fuerza de amargura, de tristeza y de dolor. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre es fuente de poder y liberación, por ella fuimos limpiados para obtener la bendición. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Sangre de Cristo, precio de rescate, sello que nos marca, la garantía que tú nos entregaste. Con esta sangre preciosa, hoy quiero que en esta angustia que tengo, vengas a ayudarme. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Dios, te adoro a ti con todo mi ser, te alabo a ti, por eso te canto, Te adoro a ti, con todo mi ser, te alabo a ti, por eso te canto. Que te adoro a ti, por eso te canto. Amén. 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 Amén.